Buenas noches, bienvenidos. Hola, hola, ¿se me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿se me 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 escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Hola, ¿se me escuchan? ¿Somos todos? Me alegra, me alegra, me alegra. Vamos a ir empezando, digo yo. ¿Descansaron? ¿Descansaron ayer? Sí. Está bien, está bien. Gracias por su comprensión. Vamos a ver acá cuántos somos. Bien, ya estamos casi todos. Ya me iba a equivocar de lista. Vale, está bien. Ok. Empezamos el día 21, ¿verdad? Sí, el lunes 21. Sí, el lunes. Si no, ya lo va a hacer. Bien. Hola, Lee, buenas noches. Hola, buenas noches. Perdona que no podía conectarme. Ya pasó la asistencia, ¿verdad? No, todavía no. Tranquila. Ok, Lee. Bye, está bien. Veamos, sesión 4 que tenemos para ahora. Saludo, bienvenida, presentación del contenido de la sesión, la asistencia y el desarrollo de la sesión, ¿verdad? Nuestro cierre. ¿Qué vamos a ver hoy? Formatos propios y personalizados de Excel, formato de celda y formato de número. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces? Que al finalizar la sesión seamos capaces de lograr utilizar los formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su respectiva unidad, perdón, unidad de medida. Para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas. Ok. Eso es lo que vamos a ver este día. Y vamos a aprender la parte de formato de número y alineación. También formato de texto. Ok. Veamos. El formato de celdas es el aspecto que tienen las celdas al referirnos a aspectos que estamos diciendo. Ah, son los que se incluyen el uso de colores, fuentes, la alineación izquierda, centro, derecha, incluso justificada y todos los diversos elementos que contribuyen una adecuada presentación del contenido de las celdas. Estos dos grupos son los que nos ayudan a aplicar estos formatos. Tenemos el formato de fuente. El formato de fuente es donde tenemos el tipo, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, borde, relleno, color de letra. Y el de alineación que es el que tiene los ajustes en la parte superior al centro o parte inferior de la celda. Y el izquierda, centro o derecha. Luego tenemos la dirección del texto, tabulaciones, el ajuste de texto y combinar y centrar. Donde nosotros veamos esta flechita vamos a tener funciones extras que vamos a ver cómo trabaja. ¿Cuáles son los formatos de celda? La alineación es para que los datos queden alineados u orientados de una forma determinada. El borde son las líneas que rodean una celda o un rango de celdas. Este estilo sirve para resaltar el contorno de las celdas o rangos. El relleno es el que permite otorgarle un color de fondo a nuestra celda para poder resaltar o visualizar más fácil algunos datos o conjuntos de datos. Luego, el formato numérico. Este, para aplicar el formato numérico o cualquier otro tipo de formato, debemos seleccionar las celdas que contengan los datos o que no los contengan. Porque puede estar la celda vacía y nosotros le aplicamos formato o puede tener ya valores y le aplicamos formato. Las opciones de formato rápido se encuentran en el grupo número de la ficha inicio. Ya vamos a ver todo esto. Opciones de formato rápido. Esto ya está. Otra forma de dar clic en el indicador de cuadro de diálogo del grupo número de la ficha inicio. ¿Y cuáles son esos formatos de número? General, número, moneda y contabilidad. El general es el que Excel le agrega por omisión a los valores y lo que hace es cargárselos a la derecha. Si hemos sido observadores, cuando agregamos texto lo carga a la izquierda y cuando agregamos números los carga a la derecha. El formato de número permite establecer la cantidad de decimales que vamos a utilizar e incluso el separador de millares. La moneda y contabilidad son muy parecidos. La diferencia es que en moneda el símbolo del valor monetario se encuentra pegado al número y en contabilidad deja un margen para que se vea bien ordenadito. ¿Vamos a aprender a aplicar los formatos? Sí. Luego, formato de fecha. De manera predeterminada nos da la fecha corta, pero nosotros podemos modificarlo para que nos muestre el día. Por ejemplo, usted le puede poner 25 diagonal 0 0 9 diagonal 2023 o le puede poner el formato para que diga viernes 25 de septiembre de 2023. Ya. La hora muestra los números representados de tipo horario. El porcentaje le agrega el signo de porcentaje y la fracción permite visualizar el contenido decimal en números de fracción. Por ejemplo, si le pongo 0.5, me va a mostrar un medio. La científica muestra un número en notación exponencial en el que se reemplaza parte del número por la letra e más n, que es el exponente, el cual multiplica el número anterior por 10. El texto de tipo texto trata del contenido de una celda como un texto y lo muestra tal como se escribe incluso si se escriben números. Y la personalizada nos permite modificar una copia de un código de formato de número existente. ¿Cómo es este? Ya más de alguno hemos llenado algún formulario donde le dice ingrese su número de DUI sin espacios ni guiones. Entonces, cuando usted lo ingresa, el programa automáticamente le pone el guión que corresponde. O cuando agregamos un número de NIT o si ha hecho compras en línea, le dice ingrese el número de tarjeta. Usted lo pone de corrido, pero viene la aplicación y le separa de cuatro en cuatro el número de la tarjeta, así como está en todas. Entonces, eso se puede realizar con el formato personalizado que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, abramos el archivo de Excel que les compartí para la sesión cuatro. A ver, me voy a cerrar uno que tengo abierto y lo abro de nuevo. Ay, tengo otro abierto, espérenme. Maestra. Hola. Cuando pasó lista no podía entrar. Ahorita del teléfono estoy porque la compu no me funciona. No he pasado lista todavía. Ahorita la voy a pasar. Ay, yo pensé que sí había pasado. No, ahorita vamos. No se preocupen. Ahorita, ahorita. Listo. Bien. Bien, recuerde contestar presente con el micrófono o escribirlo en el chat y nuestro nombre completo, ¿verdad? Beatriz del Carmen Flores. No, espérenme, este no es el mío. Aquí está. Perdón, ¿qué? Hoy sí vamos. Beatriz del Carmen Flores. Así era. Beatriz del Carmen Flores Rivas. Presente. Muy bien. Blaise y Yamile Durán Sánchez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Diego, Alberto, Ramírez, Beltrán. Todavía no. Emerson Alejandro Martínez. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Fátima Judith Aguilar León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. 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 Gracia María González. Yaqueline Alejandra López Díaz. Presente. Muy bien. Jennifer Marlene Flores. Muy bien. José Alberto Ayala Quinteros. Presente. Muy bien. José Antonio Cix Coportillo. Presente. Muy bien. Jocelyn Yvette Bermúdez Hernández. Gracias. Josué Daniel Orellana Rodríguez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Juana Patricia García de Sarceño. Presente, Vic. Muy bien, gracias. Karina Elizabeth Paredes Peñate. Katia Elizabeth Peñate de Paredes. Presente, Vic. Listo. Presente. Ok, espérame ahorita. Karina. Y Katia. Presente. Listo, gracias. Ludwin Guillem Brand. Presente. Muy bien, gracias. Marta Concepción Carballo de Pineda. Presente. Listo. Noé Emmanuel Valencia Flamenco. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Roberto Alonso Palma. Muy bien. Y Zaira Vanessa Aguilar. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Listo, ya estamos. Hoy sí, ya pasé asistencia. Bien, Martita me va a disculpar que no le contesté su pregunta en su momento, pero estaba en clase, que a las 7 empiezo grupo, luego voy otro a las 8 y ahorita con ustedes. Entonces, no le podía dar respuesta. Pero sí, en la semana, por ejemplo, esta primera semana, ahorita trabaja hasta la lección 4 o 5. O si usted quiere ir avanzando y contestar a todos los demás, no hay ningún problema. Oye, usted puede ir avanzando. 4, ¿verdad? O 5. Sí, ahí. Diego, Alberto, sí los mencioné a todos. Solo usted no me contestó. Vaya, ahorita le pongo la asistencia a Diego. Pero sí, ya lo había mencionado. Listo, ya está. Bien, tenemos ya nuestro archivo, ¿sí? Vamos a aplicarle los formatos de número y luego vamos a aplicar los formatos de celda. El número, acá. Veíamos en las indicaciones en la parte teórica que en el grupo número que tenemos acá, tenemos de forma inmediata, algunos formatos. ¿Ya los encontró? Sí, ya. Muy bien. En el caso de tipo número, es como si lo tuviera en general, no tiene un formato específico, pero si yo le marco número, se va a ver igual. No se preocupe. Solamente acá, si vimos la acción, le agregó los decimales al que no lo tenía, ¿sí? Número. Y aparte, podemos venir y siempre en este grupo hay un botoncito que tiene tres ceros. ¿Ya lo vio? Sí. Al darle clic, mire, le agrega el separador de miles. La coma. ¿Sí? Si usted quiere ver sus números más ordenaditos, esa es una acción. Estamos ahorita acá. ¿Ya le quedó igual? Sí, igual. Muy bien. Ahora, esta misma acción, usted puede venir acá en el grupo número y darle aquí formato de número. ¿Ya lo vio? Sí. Sí. Ok, demos clic ahí y nos carga este cuadro. Y acá tenemos general, número. Y en el número, acá está, mire, yo le puedo decir cuántos decimales quiero y si quiero ocupar el separador de miles. Sí, acá en número. Ya vimos esto. Vamos a aceptar y listo. ¿Ya lo tenemos? Sí. Vamos a moneda. Muy bien. Seleccionamos nuevamente. La diferencia entre hacerlo desde acá y venir a esta opción, es que aquí usted puede definir cómo quiere su valor negativo. Si lo quiere en rojo o en rojo más el signo negativo. Aquí, solo le marco moneda y Excel decide cómo mostrarlo. Pero si venimos al indicador de cuadro de diálogo, le digo moneda, yo le puedo especificar que me lo muestre con el signo negativo y el color rojo. Lo marco y le doy a aceptar. Entonces, mire mi valor negativo, cómo lo muestra. El color negativo me lo encierran entre paréntesis. Sí, entró acá y lo marcó. No hay problema con eso. No, solo, dígame, ¿entró aquí o lo hizo desde afuera? No, entré a esa ventana. Y aquí no le aparece la opción esta. Sí, me aparece. Me aparece las mismas cuatro. Ajá. Pero si selecciono la última. Ajá. Siempre me la pone entre paréntesis. De verdad. Hagamos algo. Le voy a dar acá para que me pueda compartir la pantalla. Quiero ver. Porque se supone que le debe mostrar el formato que usted le asigne. Sí. Ok. ¿Puede compartir? En la parte de abajo dice compartir pantalla. En colorcito verde. Ahí está. Ok. Seleccione ahí de la B2 a la B8. Ahora vamos ahí. Él seleccionó. Bueno, esto. Ajá. Es que si observa, sus formatos son diferentes a los míos. A mí sí me apareció el menos y no me aparecieron paréntesis. En su caso, le aparecieron paréntesis. Pero ahí no hay ningún problema. Esto difiere un poquito. Difiere exacto. Por el Excel. Puede ser también por la región o cualquier detallito. Pero eso no hay ningún problema. Oye. Eso está bien. Ese es el que va a seleccionar. Porque es el que le da disponible. Y ahí estamos. No hay ningún problema. Ok. Tengo de compartir. Ya estoy yo. Ahí. Gracias. Los demás, ¿estamos bien? Perfecto. Sí. Marquemos. Sí. Ok. Marquemos entonces ahora de la C2 a la C8. Y el formato que corresponde ahora es contabilidad. La ventaja de entrar nuevamente a este cuadro es que usted puede venir y buscar el símbolo de la moneda que quiera ocupar. Si es, por ejemplo, para nosotros, español El Salvador. Pero si quiere, por ejemplo, la libra del Reino Unido o los yenes que son los de Corea o Japón. No sé. De Japón, creo que son. Ahí usted puede ir buscando el signo que necesite. Los euros. El peso costarricense también aparece por ahí. Vea. Español Costa Rica. Que es como el colon que teníamos antes. Así que, busquemos Español El Salvador. Y le damos a aceptar. Observe que contabilidad no nos deja escoger si lo queremos en rojo, con paréntesis, sin paréntesis, ni nada. ¿Por qué? Porque ese sí es un formato definido y es para darle una mejor estructura a su información. Recordemos que la contabilidad es más ordenada, es exacta. Y veamos la diferencia entre moneda y contabilidad. Para usted, ¿cuál se ve más ordenado? ¿Moneda o contabilidad? Contabilidad. Contabilidad. Exacto. Contabilidad se ve más ordenado. Entonces, cuando trabajemos con moneda, yo le recomiendo siempre contabilidad. Contabilidad. Para tener un mejor orden. Entonces, continuemos. Vemos acá, muy bien, que la fecha. Les comentaba que nosotros tenemos la fecha corta. Pero, quisiéramos que nos apareciera el día también. Bien, entonces, eso, como les digo, lo podemos hacer desde acá y le ponemos fecha larga. O podemos venir y entrar acá, fecha, y seleccionar el formato donde se ve completa. Entonces, usted le da aceptar y ahí estamos, mire. Ahora, usted ya sabe que lo podemos hacer desde la pantalla principal o podemos abrir el asistente de formato. ¿Ya? ¿Sí se le mostró así? Sí, sí, sí está. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si usted quisiera saber su día de nacimiento, pone su fecha. Por ejemplo, voy a poner yo acá. El 12 de abril de 2010. El igual no va. Ahí se me fue de más. 12 y ese no es abril. Abril es 4. 2010. Entonces, si yo presiono Enter, me tiene que dar fecha lunes 12 de abril de 2010. Ponga ahí su fecha. Y vea qué día nació. Un sábado nací. Un sábado. Ok. ¿Los demás qué día nacieron? Domingo. Domingo. Jueves. Jueves. Marte. Ah, ok. Jueves. Bien. Miércoles, miércoles. Ok. Pobrecita, las mamás que trabajaron el fin de semana. Andan, ve. Marte, Marte. Ok. Está bien. Igual. Así puede ir usted encontrando otras fechas. ¿Verdad? Si quieres saber, por ejemplo, qué día va a caer 15 de septiembre, usted le pone el 15 del 9 del 2023 y es viernes. Ah, qué chivo, ¿eh? Viernes. Tienes de semana largo, dice. Ah, bien. 15 de septiembre. Entonces, con el formato de fecha, ¿estamos bien? Sí. Bien. Ahora vamos al porcentaje. Sí. Si observamos, muy bien. Si observamos, ya tenemos valores. Y cuando yo le pongo el signo de porcentaje, ya me lo muestra así. Me dice, mire, pero ¿y por qué? Ahí le aparecía 0.5. Ah, ¿por qué? Este, voy acá, 0.005 y cuando yo le pongo el formato, me dice el 1%. Porque con el formato este, yo lo he redondeado, ¿sí? Pero yo le puedo decir, no, mire, quiero mi porcentaje con dos decimales. ¿Cómo agregamos un decimal? Mire, acá, en esta parte, dice aumentar decimales. Usted da un clic, le agrega uno. Da otro clic, le agrega otro. Y en este, le quita. ¿Sí? Entonces, del 1 que me había mostrado inicialmente, hoy ya me muestra el 0.5. ¿Por qué? Porque cuando usted le quita decimales, Excel le aproxima el valor. Aunque siga manteniendo la misma condición. ¿Sí? ¿Dudas? Por el momento, no. Bueno, chivo, sigamos entonces. Las fracciones, les comentaba, vamos acá. Una fracción. Puedo verlo hasta un dígito, dos dígitos, tres dígitos, como medios, cuartos. Aquí usted puede ir escogiendo el que necesite. Casi siempre lo hacemos hasta un dígito. Este, como tiene un número 525 y no es una fracción, me lo muestra así. Si yo le pongo 5.25, mire, son 5, un cuarto. Recuerde que para presentar una fracción deben ser decimales. Por ejemplo, tenemos, cuando decimos la mitad, decimos un medio, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por eso es que al cuarto de dólar, a la moneda de 25, le decimos, o sea, debería ser quarter. Pero nosotros le decimos, cobran. Y es, sí, así es como la peseta de antes. Entonces, por eso es que acaban en decimales. ¿Ok? Ahora, venimos acá y tenemos texto. ¿Qué quiere decir? Que ahorita, cuando nosotros agregamos números, siempre se cargan al lado derecho. Pero si yo vengo y le digo acá que mi valor me lo pase para texto, ¿sí? No me da más opciones, sino que solo texto. Le doy a aceptar. Y mire, automáticamente se carga a la izquierda como cuando usted agrega texto. Ahora, si yo le digo acá, sumar, me da el resultado. En versiones recientes, en versiones anteriores, no lo considera como tal. Lo mantiene como texto y no puede hacer operaciones. Y el último, el personalizado. Por ejemplo, usted quiere hacer un correlativo donde acá no sea solo el 1, sino que lleve antepuestos 5 ceros y un 1. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer esto? Y cuando presionamos Enter, se desaparecen los ceros. ¿Por qué? Porque el 0 a la izquierda no tiene valor. Entonces, ¿cómo resolvemos esa parte? Miren, seleccionemos de la H1, de la H2, perdón, a la H8. ¿Ya está? Sí. Bien. Entonces, vamos acá a Número. Y le vamos a decir Personalizado. Y acá, donde dice General, el primer general que aparece justo debajo de Tipo, usted va a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ceros. Conforme vaya agregando los números, Excel le va a rellenar los espacios con los ceros necesarios. ¿Ok? Si en la celda tiene 6 números, no le va a agregar otro. Pero si solo tiene 5, le va a anteponer 1 y así sucesivamente. Entonces, cuando ya le haya puesto esos valores, damos clic en Aceptar. Listo, miren. ¿Sí le quedó así? Sí. Sí. Muy bien. Sí. Perfecto. Entonces, ahora pasemos a la parte de formato. Esto era con relación al formato de número. Con formato de número, ¿tenemos alguna duda? Por el momento, no. No. Perfecto. Continuemos entonces. Vamos a empezar a aplicarle formato a nuestra celda. Voy a hacerlo un poquito para atrás para poder ir viendo la tabla completa. Lo primero que vamos a hacer es ver. Ok, yo le quiero cambiar la alineación solamente al encabezado. Entonces, yo puedo seleccionar solo la celda del encabezado. Usted le puede aplicar el formato a una sola letrita, a una palabra, una celda, una columna, una fila o toda la hoja. O un rango determinado. No es que solamente a toda la hoja le voy a aplicar el mismo formato. Ahora, podemos seleccionar a donde queremos trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a marcar de la A1 a la H1. Ahora, con esto seleccionado, vamos a ver acá el grupo alineación izquierda, centro, derecho. Vamos a darle clic en centrar. Ya está. Se muestra así. ¿Sí? Luego, venimos y le ponemos negrita, miren. Y también le podemos cambiar tamaño acá. 12. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Muy bien. Y también el color. Vea la diferencia entre el color del relleno y el color de texto. Donde aparece la A con la rayita de color abajo es el color de fuente. Miren, la vamos a poner esta. Púrpura. Pueda que en su máquina diga morado o pueda que diga violeta, pero es este. ¿Ok? Ahora, miren que muy pegaditas las filas. Siento yo, quisiera que quedaran un poquito más separado. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a marcar toda la hoja. ¿Dónde la marco toda? Miren, en el cuadrito que está entre la columna A y la fila 1. Aquí. ¿Lo identificamos? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, acá vamos a venir y aquí entre el 1 y el 2, miren la forma del puntero. Voy a hacer un poco de zoom. Ya vimos la forma que tomó. No es aquí, es justo acá, miren. Nosotros podemos venir, damos clic, dice alto 15, pero yo mantengo presionado, me muevo hacia abajo y lo puedo llevar hacia otro. Por ejemplo, le vamos a poner 21, alto 21, suelto. Voy a regresar. Y ya está un poquito más separado, ¿sí? Correcto. Adicional a esto, mire, pero lo que no me gusta es que el texto queda pegado en la parte de abajo. Entonces, podemos ocupar esta opción que dice alinear en el medio. Esa opción lo que hace es que el texto lo pone en medio de la celda, pero de manera vertical. Y el de abajo pone el texto al centro, pero de manera horizontal. Para que al final, así como fecha, mire, voy a hacer un poquito de zoom. Se vea al centro, tanto vertical como horizontal. ¿Lo tenemos hasta ahí? Sí. Perfecto. Sí. Sigamos trabajando entonces. Volvamos a seleccionar de la A1 a la H1. Maestra. Hola. Hay unas cosas que yo no las puedo hacer ahorita acá, pero cuando llego a mi piscina me pongo a estar, no hay problema. ¿A practicarlo? Ajá. No, no, lo que pasa es que me imagino que todavía tiene la versión de Excel, ¿verdad? Sí, fíjense que hasta el sábado, o sea, mañana, voy a dar a la computadora para que me la formateen y a ver si me le puedo poner una más actual. Entonces, ahorita me ha estado tocando con el teléfono, pero hay cosas que no las puedo hacer en mi computadora. Entonces, por eso le preguntaba yo si había problema, porque después me pongo yo a estar como retroalimentándome para hacerlo yo en la oficina, que esa sí está actualizada. Ah, ok. No, no hay ningún problema. Mientras lo pueda practicar y después completar, no hay problema. Ok. Ahí está bien. Ahí está bien. Igual, cuando usted lo esté practicando y si tiene alguna duda, mándeme un mensaje durante el día antes de las 7 y le puedo ayudar. Ah, vaya, está bien. Oye, antes de las 7. Yo porque pensaba que se quedaba grabado o algo y había problemas, como no he estado ya actualizado aquí y haciéndolo. Ajá. Está bien, no se preocupe. No se preocupe. Ok. Vamos ahora entonces, ya seleccionamos, metámonos acá y yo le puedo poner un color sólido. Miren. Ya está. Le damos clic y listo. Vamos a tratar de ocupar uno que no me opaque mi texto. Porque si yo vengo y le pongo uno negro, el color morado no se me va a ver. Ah, entonces vengo y le cambio la letra del color blanco. Ahí, ahí sí se ve, ahí sí se ve, mire qué chivo. Cambiémoselo así. Solo para que veamos. ¿Listo? Ahora, como le ponemos el borde, mire, como al de arriba, si le pongo borde, no se le va a notar mucho. Vamos a trabajar ahorita solamente con esto. Va a seleccionar de la celda A2 a la H8. De la A2 a la H8. Yo lo estoy haciendo con chip, practicando lo de ayer. Ah, genial, con teclado, ¿verdad? Para trabajarlo y aprender así más fácil. Felicidades. Parece genial. Ahora, vamos a entrar acá y nos vamos a ir a la opción más bordes. Ok, si lo hacemos con el teclado, recuerde, presiona Alt y luego va buscando las letras que corresponden a cada acción. Y ya llegamos a los bordes. Entonces, aquí, usted le puede decir, mire, quiero, por ejemplo, la doble línea. ¿Sí? ¿En qué color lo quiero? Ah, se lo voy a poner en negro. ¿Y esa doble línea para dónde la quiero? Solamente, yo puedo definirle acá, el borde izquierdo, el borde derecho y el borde inferior. Aquí arriba no lo quiero porque ya tengo el color negro y no se va a ver mucho ahorita. Ok, usted puede ir marcando las líneas que quiere que se le refleje. Ya lo tenemos así. Bien. Luego le puedo decir, mire, y para adentro quiero esta línea simple, pero la quiero en color azul claro. Entonces, vengo y le doy clic aquí. Solo para que me separe una columna de otra. ¿Sí? Este se va a ver diferente. Lo tiene así como está en pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Si ya lo tienes. Perfecto. Si ya lo tienes así, dele aceptar. Entonces, mire. Mi borde es doble línea y mi centro es una línea azul claro. Totalmente diferente a lo que yo tengo alrededor. ¿Sí? Me dice, no, mire maestra, pero la de alrededor le quiero cambiar el color. No la quiero negra. Entonces, usted lo vuelve a marcar. Entra de nuevo, más bordes. Y acá cambia el color. ¿Qué color le vamos a poner? Ah, hoy le voy a poner un verde. Y le marco, hoy sí lo quiero todito, hasta el de arriba, mire. Le doy clic acá donde dice contorno. Y ya con eso damos aceptar. Y listo, mire. Hasta aquí lo muestra. Ahí está la línea, vean. Voy a hacer un poquito de zoom. Para que lo pueda observar. Miren, acá está la doble línea. Acá abajo también. Y a un lado también, vean. Arriba no, porque no se lo pusimos. ¿Lo tiene así? A ver, lo que sea así en la pantallita, para que yo lo vea. Sí. Ok. Entonces, ¿qué más opciones se pueden trabajar? Vamos a agregar una fila. Miren, acá en la A1 o en la E1, en cualquiera que usted se ubique, venimos siempre en la ficha de inicio. No nos hemos movido de ahí. Le damos acá donde dice insertar. Y le vamos a decir insertar filas de hoja. Para que le agregue una nueva fila. Repitiendo. Nos ubicamos en cualquiera de las celdas. No hay ningún problema. Usted le da insertar. Insertar filas de hojas. Siempre que escogemos una fila, en la que se va a insertar, es en la superior, ¿verdad? Sí. Si usted se ubica acá en la A7, y le da insertar fila, arriba se la pone. Y corre siempre el número, ¿verdad? El correlativo. Sí, acá. Clic derecho, insertar. Ahí está. ¿Y en la columna es igual? ¿Aparece en la izquierda o en la derecha? Cuando usted quiere agregar, por ejemplo, está acá y le dice insertar columna, lo hace a la derecha, a la izquierda, perdón. Del lado que esté, usted le da clic, insertar, a menos que usted haga esto, mire, clic derecho, a insertar. Aquí le pregunta si lo quiere hacer, si la celda, si la celda la quiere desplazar hacia la derecha o hacia abajo. Porque no distingue, porque no distingue si es una fila o columna lo que usted quiere agregar. Ah, ok, entonces ese es solamente cuando se selecciona los campos, la celda. Sí, así es. Entonces ahí sí nos da la opción para ponerlo en el lado que yo quiera. De ponerlo solo arriba o a un lado. Ajá. ¿Arriba o en la izquierda? En este caso, nuevamente, cuando le dice que las desplaza hacia la derecha, es que se las va a mover para allá. Siempre lo agrega a la izquierda. Ok, bien. La celda que agregamos, vamos a seleccionar de la A1 a la H1. Cuando ya lo tengamos, mire, siempre acá en inicio, en el grupo alineación, tenemos combinar y centrar, combinar horizontalmente, combinar celdas, separar celdas. Le vamos a dar clic acá en combinar y centrar. ¿Qué hace eso? Ah, le crea una sola celda. De varias que tenía. Entonces, si yo le pongo acá, formato de números. Mire, queda al centro. Y después de escribir esto, tenemos acá, aumentar tamaño de fuente, disminuir tamaño de fuente. Este me va a servir cuando yo no sé qué tamaño ponerle. Yo puedo venir y hacer esto. Irlo presionando a ver hasta dónde logro cubrirlo. Cubrirlo. Sí. Ok. Muy bien. Ahora vamos a agregar una columna. Acá. Acá. Sí. Muy bien. Ahora, con esta que agregamos, mire, vamos a combinar y centrar. Seleccionemos de la A1 a la A9. Y le vamos a decir, combinar y centrar. Y en esta, que ya hicimos una sola, vamos a poner formatos de celdas. Hoy sí, ya voy a poder limpiar cuando me mandan este formato, porque no hallaba cómo hacerlo. Va, me parece perfecto. Qué bueno, qué bueno. Eso no lo podía, no lo podía separar, más tampoco de ese número, moneda y todo, siempre llevaba lo que era la, en la división. Ah, ya, ok. Ya, ya aprendí. Eso, perfecto. Entonces, aquí vamos a aprender algo más. Cuando yo presiono Enter, mire cómo me queda el texto. No lo alcanzo a ver. ¿Y qué hago yo acá? Ah, mire, tengo orientación. Puedo darle un ángulo ascendente, pero no se ve un ángulo descendente. Tampoco. Ah, que lo quiero texto vertical. No me cabe. Que lo quiero girar hacia arriba. Que lo quiero girar hacia abajo. Vea. Ahí usted le puede definir cómo lo desea. Por ejemplo, también si le decimos texto vertical, usted me dice, no, mire, pero no me cabe. Tenemos este botón que dice ajustar texto. Búsquelo. Le da clic y se lo puede acomodar así. Pero yo en lo personal ahorita, el que vamos a ocupar es este. Girar texto hacia arriba. Le vamos a cambiar el color a la letra. Acá. Azul. Y le vamos a poner negrita. Y le vamos a poner un tamaño 14. Que me equivoqué y era formato sin S. Le quito la S y lo dejo así. No necesito volverlo a escribir todo. Puedo venir acá a la barra de fórmulas y eliminar la S. Lo tenemos así. Sí. Sí. Muy bien. Entonces, si yo vengo acá y le doy doble clic. Mire, me ajusta el ancho de la columna al contenido. Ok. Lo tenemos así. Sí. Perfecto. Ojo, si usted quiere separarlas, en lugar de decirle combinar y centrar, usted le dice separar celdas y ahí se las divide. Mire. Pero lo voy a dejar así, solo para efectos. Que quiero cambiarle el tipo de letra a toda la hoja. Mire, marco toda la hoja y vengo acá. Le vamos a poner el tipo de letra. Cándara, Cándara, Cándara Lai. Y ahí está. Profe, fíjese que tengo una duda. Es que cuando se agregan columnas o filas, veo que solo agrega una, ya sea una columna o una fila. Pero habrá una opción donde yo quisiera, que sé que voy a agregar diez o cinco elementos más y de una sola vez en una misma acción, agregarlas, columnas o filas. Sí, en ese caso tiene que hacer así, mire. Si son cinco filas, columnas, perdón, marco las cinco columnas, le doy clic derecho, insertar y ahí van las cinco. Igual es con las filas, quiero agregar tres filas, marco las tres filas, clic derecho, insertar y ahí están. Ah, excelente. Muchas gracias. Listo. Ok, ahí se las voy a dejar. Si se las quieren agregar, lo pueden hacer también. Ok, entonces, chan, 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 ¿qué aprendimos hoy? Ya Martita ya me dijo qué aprendió hoy. Veamos a alguien más. ¿Más de celdas? Ajá. Personalización, los... O donde lo más correcto es contabilidad y lo más genérico, digamos, moneda. Muy bien. Contabilidad, digamos, lo podríamos usar como... Estamos haciendo cálculos de algún proyecto o algo. Ajá. O sea, lo más formales. Perfecto, José. Gracias. Para la pregunta de Diego, Alt-Enter. Para pasarlo a la siguiente línea, Alt-Enter. Chivo. Muy bien, entonces, ya no les quito más su tiempo. Vamos a descansar. Los espero el día lunes. Y acá le queda para que usted practique. Cada celdita le va dando la indicación. Lo que le puedo decir es que no hagan lo que no le piden. Por ejemplo, acá hice su nombre en 16 puntos, texto blanco y color y con fondo azul. Entonces, vengo yo y le pongo el fondo azul, el texto blanco, tamaño 16 y pongo mi nombre. Ojo. Si no le cabe, no lo haga más ancho. Ahí más abajito le dice que le cambie el ancho de columna. Oye. Entonces, solo vaya haciendo lo que acá le dice. Por ejemplo, acá dice, aplique a la celda de la derecha el formato. Ah, no lo ven. Perdón. Yo según estaba viendo. Ok. Acá. Dice. Le decía, perdón. Que quiere el nombre en 16 puntos, texto blanco y fondo azul. Entonces, vengo yo, le pongo el fondo azul, el texto blanco y le cambio el tamaño. Luego, pongo mi nombre. Y si no me cabe, no voy a modificar la celda. Lo que voy a hacer es esperar las indicaciones, porque aquí más abajo me dice que le cambie el ancho. Ok. Y en este caso que dice, aplique a la celda de la derecha el formato de moneda de dos decimales. Me dice, mire, pero ahí dice hasta el formato. Sí, ahí dice eso. Pero si yo voy a la barra de fórmulas, vea, el formato de moneda y dos decimales. Entonces, vengo, agarro, le pongo moneda y así cada una de las celdas. No se preocupe si se equivoca. Ahorita estamos aprendiendo. Este se lo dejo para que usted practique. Ok. Ese nos lo mandaría a usted. Ahí está. En el mismo archivo. Aquí dice formato de celdas y aquí dice práctica formato. Ahí está. Bye. ¿Listo? Ok. Hoy sí ya dejé de compartir. Pasen feliz noche y nos vemos el día lunes primero. Adiós. Adiós. Descansen. Adiós. Noches. Adiós. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Finalizo para todos. Adiós.